Esto es sacar al mercado todo lo que se elabora en el centro de ejecución de sanciones por personas que están ahí privadas de su libertad. La finalidad es apoyarlos a ellos y apoyar a sus familias ya que el producto de lo que se vende se les entrega íntegramente a quien lo fabricó. ¿De cuántos reos o de cuántas personas estamos hablando que hicieron todos estos productos? Traemos como de 25 personas aproximadamente pero como me pasan los días están mandando más material. ¿Cuánto tiempo van a permanecer aquí y a qué hora van a atender? Aquí estamos desde el día viernes y hasta el día martes en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. ¿Sí se ha movido la mercancía? Muy poco, muy poco a comparación de otros espos que habíamos tenido. Esta es la que se está viendo un poquito más con menor venta. ¿Cuál es su mensaje entonces a la ciudadanía? Pues que a través de ellos se hagan presentes aquí a ver qué es artículo les gusta porque al adquirir algo están ayudando directamente a la persona que está en esa situación y tanto a él como a su familia. Gracias.